Una nota periodística reveló dos videos donde Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe una bolsa y un sobre con un total de un millón cuatrocientos mil pesos que son entregados por David León, quien era operador del entonces gobernador de Chiapas, supuestamente para apoyar al partido Movimiento de Regeneración Nacional, más concretamente en el video se dice al movimiento, pero se entiende que es al Movimiento de Regeneración Nacional. Le llamé a la senadora Citlaly Hernández para platicar de este tema, siendo ella una gran militante del partido Morena, para ver cómo están procesando los morenistas estos videos. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Igualmente. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Supongo que vio los videos, senadora. Claro, así es. ¿Cómo, cómo, qué, qué ve un morenista en estos, en estos videos, senadora? Bueno, mira, ¿qué vemos? Vemos a dos personas en un video de hace cinco años, que no son funcionarios, que hablan de dinero, hablan de apoyo a un movimiento, que pues sale en un contexto donde se han revelado otro tipo de videos, ligados a las declaraciones de Lozoya, ligados a supuestos o presuntos sobornos de legisladores, de funcionarios, en el marco de este escándalo de Odebrecht. Y vemos también, en lo personal, me parece que con gusto, a un presidente de la República que sigue la línea de lo que anunció el día uno en cuanto ganó. Es decir, no importa quién sea, si hay un posible acto de corrupción, tendrá que ser investigado y yo no meteré las manos. Entonces, me parece que no habría que descartar estos temas que menciono y el contexto en el que nos encontramos, sobre todo porque pareciera que es una respuesta a los otros videos que también lamentablemente se filtraron probablemente de la Fiscalía, no lo sé. Bueno, aquí efectivamente el presidente dice que enfrenten a la justicia y si es su hermano, o si es un ex colaborador cercano, no importa, les recomiendan no ampararse, eso está bien. Pero también dice el presidente, senadora, que esto no es corrupción, que es una aportación. Bueno, me parece que no hay un acto de corrupción hasta cuando no se ha juzgado. Digo, ¿habrá voces y ojos que digan que esto es un presunto acto de corrupción? Uy, se nos está yendo la... Perdón, se nos fue la comunicación. ¿Me escucha? Sí, perdón, senadora, si puede repetir la respuesta. Sí, lo que te decía es que, por supuesto, ante ojos de algunos, y no está mal que se crea, este podría ser un acto de corrupción, sobre todo porque se habla de dinero, se habla de apoyar al movimiento. Yo resaltaría que ninguno de los dos en ese momento, hace cinco años que se realizó este video, eran funcionarios. Pero también me parece que el presidente habla desde una perspectiva de cómo se ha ido construyendo este movimiento. Es decir, la realidad es que, a diferencia de otros partidos políticos, Morena, un partido muy joven en realidad, se ha ido construyendo con las aportaciones de militantes, de empresarios solidarios, de mucha gente que desde la Asociación Civil Honestidad Valiente en su momento fueron aportando. Y desde militantes fundadores, yo recuerdo que con mi primer comité de base en Iztacalco, que es donde soy, nos cooperamos para comprar un bono fundador. Seguramente tú recordarás que hubo en su primer momento varios buenos fundadores. Y me parece que refiere eso. Es decir, solo hay dos opciones. Que este haya sido un acto de corrupción, que se investigue y que se proceda en consecuencia, o que sea una de las varias aportaciones que sin duda Morena en su primera etapa ha recibido. Ahora, Morena en el 2015, senadora, ya era partido político, ya recibía prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, ya tenían dinero. No era como cuando usted dice que empezaron con los bonos fundadores. Ya tenían dinero, ¿no? Sí, ya teníamos dinero, pero en realidad era muy poco. Yo te puedo decir, yo fui candidata a diputada local en 2015 aquí en la Ciudad de México y realicé campaña prácticamente con muy poco dinero. O imprimimos volantes, hicimos perifoneo, tocamos casa por casa. Y recordar también que a partir de ese momento, justamente en 2015, varias autoridades electas de Morena llegamos por primera vez a espacios de toma de decisión y donábamos la mitad de nuestro sueldo. Yo como legisladora de la Ciudad de México donaba la mitad de mi sueldo para la construcción o el mantelamiento de universidades a través de asociaciones civiles. Entonces tampoco es el momento en el que más dinero tenía el partido. Hoy sí te puedo decir, después del triunfo del 18, pues sin duda el partido político que más financiamiento recibe hoy es Morena. Ahora, también no está prohibido la aportación de privados a los partidos, siempre y cuando sea en pocas cantidades. Y desde luego se reporte esto al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que habría que investigar, ¿no, senadora? Sí, por supuesto. Mira, a mí me parece, Leo, que es muy positivo que el presidente de la República diga, no importa si es mi hermano, les pida incluso que vayan a declarar, que él mismo incluso plantee la posibilidad de ser llamado si es necesario, sobre todo porque vemos videos donde se dice que hay dinero. Pero en términos jurídicos, en términos estrictos, pues no vemos dinero. En términos reales, digamos, para el juicio solo de un video, pues yo no me atrevería a decir que eso es corrupción. El otro tema de los escándalos de Odebrecht, pues tiene todo un contexto donde nos hace inferir que hay corrupción. Pero al final, en ambos casos, me parece que tiene que haber una investigación que la fiscalía tiene que entrar y en ambos casos tendrá que determinar. Y al final, si hay un acto de corrupción en el video del hermano del presidente y de un actual funcionario, pero en ese momento empresario o solo como empresario, pues tendrá que procederse. Yo estoy convencida de que el presidente no dejará pasar un acto de este tipo ni antes ni ahora que está en el gobierno. Ahora, hablando de Odebrecht, me parece muy relevante, senadora, que se filtra el video de dos operadores del Senado recibiendo una maleta de dinero, se filtra la denuncia de Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República y súbitamente aparece este video. Yo, déjeme especular, pero yo veo acá que le estás mandando un mensaje al presidente de que si tú sacas la mugre nuestra, nosotros vamos a sacar la mugre de ustedes. Pues a mí me parece que sin duda se da como respuesta a estos videos que se filtran. Yo me atrevería a decir, y lo digo desde un análisis personal crítico, que en todo caso puede ser un mensaje hacia los aliados, pero no creo que sea ser presidente. A mí me parece que... ¿Cómo los aliados? ¿A quién aliados? ¿A qué aliados, senadora? Pues a ver, a mí me parece que este video, que además tiene cinco años, pues pudiera ser una respuesta de alguien, eso sin duda, una respuesta o un mensaje de alguien. Yo soy muy crítica con las cercanías que hoy existen del Partido Verde con la Cuarta Transformación. Y bueno, pues el Partido Verde es como esa bisagra, ¿no? Entre el viejo régimen y algunos ahora aliados de la Cuarta Transformación. Pero a mí me parece que el presidente sabrá actuar en consecuencia. Un objetivo de nuestro proyecto y de nuestro movimiento es sin duda combatir la corrupción. Y me parece que tenemos que dar respuesta en ese sentido a la ciudadanía. Fíjense que se me adelantó porque le iba a preguntar precisamente sobre la alianza de Morena con el Partido Verde. En lo personal, lo he dicho acá y lo repito, es uno de los partidos más corruptos que quizás se generó el sistema de partidos en México. Y ha estado asociado con el PAN, ha estado asociado con el PRI. Y ahora está asociado con ustedes, senadora. ¿Eso no habla bien de un partido que pretende eliminar la corrupción del sistema político? Mira, yo diferenciaría entre el partido y el gobierno, sin duda. Hay un alejamiento del presidente del partido. El partido está próximo a tener un proceso interno. Y bueno, sin duda hay alianzas y hay un acompañamiento en algunos temas del Partido Verde en el ámbito legislativo. No sabemos si se ha puesto sobre la mesa por parte de algunos actores una posible alianza electoral para el 2021 con el Partido Verde. Te puedo decir que también hay una resistencia de la militancia fundadora, de la mayoría de la militancia de Morena, de no hacerlo justamente porque negar lo que representa el Partido Verde sería negar un pasado de corrupción y un pasado de la política tradicional que buscamos combatir como partido. Pero sí me parece preciso diferenciar entre el partido y entre el gobierno, porque al final el presidente está en la ruta de gobernar y el partido lamentablemente está todavía metido en algunos procesos internos de cambio de dirigencia. Y me parece que el cambio de dirigencia también podría influir muchísimo en si se va en la alianza con el Partido Verde en las elecciones del 2021 o no. Pues le agradezco muchísimo, senadora, que haya estado con nosotros el día de hoy para tratar este tema, un tema duro para ustedes. Pero bueno, es parte de la realidad que estamos viviendo estos días. Muchas gracias, senadora. No, al contrario. Pues mira, yo tengo la certeza de que afortunadamente no somos iguales, entonces ojalá esto lleve a la investigación correspondiente. Le agradezco mucho, senadora Citlaly. Gracias. Gracias, Citlaly Hernández. Hacemos una breve pausa. Viene Marco Fernández para hablar cómo comenzaron las clases vía televisión. ¿Qué está ocurriendo ahí? Regresamos en un momento más. Gracias. Gracias.